Música A veces tomando solos, a veces me tomo pensado Que se volviera a otras dos besos, me perdería con la dieta hermosura Quisiera ser como un árbol, quisiera que la mercería Quisiera que fueras de morrita, quisiera que no te vaya a besar Música Mis ojos parecen a la oscura, mis ojos rojos saben que te extrañan Si quieres vamos por tu rienda, y luego me das un aceito No tengo palabras para decirte, no tengo palabras para convencerte Escribo y escribo en mi memoria, si en el tiempo se vuelve a desplazar Música Música Mis ojos parecen a la oscura, mis ojos rojos saben que te extrañan Si quieres vamos por tu rienda, y luego me das un aceito Y luego me das un aceito Música 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 ¡Gracias!